En definitiva, hoy estamos aquí para presentar al nuevo entrenador del San Pablo Burgos, a Joan Peñarroya. Como sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, la universidad, esta universidad, la Universidad Isabel I, es la universidad del deporte, de los deportistas, y por ello nosotros apoyamos, respaldamos el proyecto de competición, el proyecto deportivo que tiene el club San Pablo Burgos, y el cual ha tenido un excelente crecimiento y unos excelentes resultados la pasada temporada. Intentar dar un cambio en el banquillo, un cambio con una persona que es Joan Peñarroya, que tiene una dilatada experiencia, pese a su juventud también, que ha entrenado equipos en competición europea, que viene de hacer un año magnífico, de ser el entrenador revelación de la Liga Endesa, y bueno, para nosotros es un orgullo que hoy esté aquí, que le podamos presentar, y sobre todo que podamos dar esta temporada ese paso que tanto queremos, desde la directiva y desde el club, el poder afrontar una competición más, el poder estar, no solo la competición de la Liga Endesa, sino somos conscientes de que tenemos que jugar una previa para poder jugar en Europa. Hoy empieza un nuevo ciclo en la corte historia de San Pablo Burgos, que como bien ha dicho Félix, ahora lo que tenemos que intentar es facilitar lo que más podamos, y hacerle sentir lo más a gusto posible a Joan Peñarroya, que va a ser nuestro nuevo entrenador, y a partir de ahí yo creo que todo lo bueno que pueda hacer Joan será el éxito del club, y para eso vamos a estar más unidos que nunca, y vamos a intentar que, primero pasando la previa y luego teniendo una buena temporada. La palabra reto, yo creo que se abre un reto nuevo, hablando en mi persona para mí, con mi llegada aquí a San Pablo Burgos. Yo creo mucho en los procesos, creo mucho en los proyectos, creo mucho en dar pasos sólidos, aunque estos sean lentos, y yo creo que San Pablo Burgos lleva una trayectoria en la cual va dando esos pasos sólidos, cada año haciendo lo mejor. Viene de cuatro temporadas, dos en Lepi, dos en ACB, haciendo las cosas cada año mejor. Y lo más importante, creyendo, y al menos yo visualizo que es un club con la enorme masa social que tiene, que creo que puede ir a más. ¡Suscríbete al canal!